Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial tremendo horror de Sonsoles Sonega y que hunde Antena 3. Atentos porque últimamente tenemos que estar denunciando la actitud de A3 Media haciendo cosas raras. Por la mañana en Espejo Público hay una sección que ya es puro sálvame, que encima les va bien a la audiencia, pero ya por la tarde con Sonsoles es un despropósito continuo. Primero tratando el caso de Daniel Sancho con muy poca sutileza y prácticamente dando a entender que Daniel Sancho es una víctima. E incluso se le escapa a la presentadora ayer, que ha sido un escándalo en redes, pobre Daniel Sancho de toparse con tal persona. Y claro, la colaboradora que estaba al lado dijo, no, perdona, pobre Edwin de toparse con una persona que le ha quitado la vida. Es que llegamos a un momento que están volviéndose locos por intentar que el público les dé audiencia e intentando dar posibilidades de que Daniel Sancho sea incluso inocente. Pero luego llevaron también al padre de una chica que está siendo investigada de haber quitado la vida a su pareja y prácticamente solo les quedó meter la cámara en el ojo del padre llorando. O sea, nos criticábamos de Salome y esta gente, según ha desaparecido Salome, se han convertido en peores. Y prácticamente lo que intentan es coger testigo de la mierda, telebasura por telebasura. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Son Sol o Sonega que está fatal de audiencia con cuotas del 11% necesita de estas cosas? Comentad, opinad, suscribirse. Un beso enorme. Chao, chao.